Estamos al lado, me muero, me muero. Aparte de ser linda, es campeona, es nuestra... Te decía que le pregunté la edad, Gloria, porque si no acá te van a tener que atajar todo esto. Claro, no, no se hagan los vivos, no se hagan los vivos. No se hagan los vivos. Señora, sí, señor, es nuestra campeona en físico-culturismo, se llama Valentina Ramallo. Hola, Valen. Hola, muchísimas gracias. Qué linda sos, Valentina. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Sabes cuántos años tiene Valentina? Te querés morir, viejo. ¡16 años, me muero, me muero! Valentina, ¿cómo haces para esta vida que lo del fitness es muy sacrificado? Sí, muchísimo sacrificio, la verdad que sí. ¿Cómo haces con el colegio, con todo? Y es todo un tema, mi mamá tiene que andar hablando por todos lados. Claro, porque te lleva mucho tiempo, ¿no? Te lleva mucho tiempo. El problema más especial es la comida. Claro. ¿Es eso? El comer en la escuela, por ahí a la gente, a los profesores le parece una falta de respeto. Ah. Así que sí, así. Es como un horario, tenés que cumplir con el horario. Claro, nosotros comemos cada tres horas máximo. Sí. ¡Uh! Así que sí, se me complicaba un morir. Mira, acá comen cada dos horas, pero ninguno tiene el físico ese. Pero sí, no, no. Claro, ellos le dan cada rato acá. Mira, pero escúchame, ¿y por qué se te ocurrió esto de dedicarte al...? Bueno, mi mamá, cuando era más joven, hacía lo mismo. Mira. Qué linda es la mamá también, qué linda es. Y yo ver a mi mamá, por ejemplo, hacer esto, un día yo siempre hice actividades. Sí. Todos los deportes, todas las danzas por haber, arte marcial. Claro, porque además sos alta. ¿Cuánto me dices? Unas sesenta y seis. Ah, bueno, unas sesenta y seis, pero estás bárbaro, hermosa. Me parece súper alta. Sí, sí, la vimos y decimos, alta, linda. Ajá, ¿y? Y hubo una etapa de los trece años que me bajoné. Era dormir, comer, dormir, comer, todo el día. Ajá. Mi mamá se enojó y dicen, te vas al gimnasio. Y bueno, así fue como empecé. Ajá. Fui al gimnasio y la verdad que me gustó, me gustó ver a las chicas que hacían lo mismo, que estaban bien. Son muchas en Catamarca porque por ahí uno no conoce, viste, tanto el mundo del fitness en mujeres. Como que en varones se ve mucho, están todos así, metan pesa, pesa, pesa. Pero la mujer es como más sutil. Más tranquila, sí. Más tranquila, sí. No, no hay muchas mujeres. ¿No? Hay, pero no muchas mujeres que hacen esto acá. Ajá. Y vos empezaste por eso, para dejar de dormir y dejar de estar en casa. Claro. Y de pronto te encantó. Me encantó, no pude parar. Mira. Es una cosa impresionante. Es como una adicción. Es una adicción también. Una adicción sana. Claro, claro. Para hacer lo que vos haces, sí o sí, alguien te tiene que estar asesorando, acompañando. ¿Cómo es eso? O vos, digamos, empezaste de camino sola y te fuiste formando sola. ¿Cómo hace alguien para guiarte? Porque te tiene que decir, ahora tenés que levantar más peso, ahora menos peso, ahora brazos, ahora piernas. ¿Cómo es eso? Nosotros necesitamos de alguien que nos ayude con el tema de la alimentación y tanto con el tema del entrenamiento. Ajá. Para la atleta en sí es necesario que tengamos a alguien que nos esté ahí todo el tiempo apurando. Seguro. Para que podamos hacer por el tema de la alimentación, nosotros tenemos dos etapas. En la de volumen, que es donde comemos un poquito más, donde estamos más activos. Y ahora, como por ahora para ponerte en la puesta a punto, como para la competición, no tenés ganas ni de levantarte, imagínate. Me imagino. Así que sí o sí tenés que tener tu entrenador que te esté motivando, te esté apoyando en todas las otras cosas. ¿Y quién es tu entrenador? Pacho Arce. ¡Ay, Pacho! Sí. ¡Qué peso enorme! Entrenate y después venís así. Siempre le dije a Pacho, Pacho, yo quiero. No, no, me dice, ¿qué vas a hacer vos? Claro. Pobre Pacho, si no, yo no pongo mi prestigio en manos de esa chica. ¿Quién te dice campeona? Sí. Estaría genial. No puedo creer. Y ahí, ¿cuánto tiempo estás entrenando? Digo, ya vamos a hablar de este campeonato, pero ¿cuánto tiempo se debe entrenar? Se debe entrenar en el día. Sí. Más de 40 minutos no es necesario. No es necesario. Porque 40 minutos es lo que vos, tu cuerpo necesita para entrenar. No es que te pasas el día internada. No es necesario fatigarse. Claro. Exactamente. Porque hay gente que va y se mata tres horas en el gimnasio. Claro. Y es al pedo. Claro. Claro. Bárbaro, me encanta. Me encanta cuando habla María. Me encanta. Yo me tengo que limitar, estoy acá limitada y no puedo decir lo que pienso. Está bien, escucharon lo que dijo la campeona, ¿eh? Es al cuete. Escuchame una cosa. ¿Y comer qué come? A mí yo nunca pregunté todas estas cosas. ¿Qué come? Claro, nosotros tenemos noes. Contanos así un día normal, por ejemplo, previo a la competencia. Un día normal, el desayuno. Sí o sí, las proteínas. Sí. Los huevos. Huevos. Huevos, lo que es arroz, fibra, como contar. ¿En el desayuno? Sí, en el desayuno. Arranca un arrocito, un bifecito, qué cosa, ¿no? Un huevito. Un bifecito verde, exactamente. Pero siempre el desayuno, bien. 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 Claro. Después, media mañana, fruto seco, tranquilo. También después viene el almuerzo bien cargadito, lo que es pollo, lo que es brócoli, todo así verde. Claro. Y todo eso te gusta, sí. Y... Te tiene que gustar. Claro. Al que le gusta lo hace, exactamente. Yo hago la dieta porque a mí me gusta. Claro. Así que... Y después, ¿volvés a comer a las tres horas? Claro, comemos cada tres horas. Sigue después del almuerzo, la media tarde, antes de entrenar. Que por ahí hacemos una proteína, algo de eso. Después la comida fuerte, después de entrenar, que es lo más importante. Claro. ¿Ah, sí? Para recuperar. Para recuperar todo lo que... ¿Qué sería una comida fuerte? Y comemos, por ejemplo, ahora estaría comiendo lo que es pollo, pechuga de pollo con batatas al horno. Ah, mirá, qué cosa rica. Riquísimo. Yo me desespero por llegar a la comida. Claro, por llegar a la comida. Y bueno, ya la noche es muchísimo más tranquilo porque ya te vas a dormir, tienes que digerir. Ajá. Claro. Ya serían unos huevos con... Ponerle un poquito de palta. Pero qué huevo frito, ¿no? No, huevo hervido al horno. Yo me haría unos cuantos huevos fritos. No, huevo hervido al horno. No, huevo hervido al horno. Sí, exactamente. Escúchame, ¿cómo haces...? Bueno, tenés que levantar peso con las piernas, haces esas sentadillas con mucho peso. Exactamente. ¿Y todas las máquinas del gimnasio? Sí, todas las máquinas del gimnasio. Yo cambio las rutinas por semana. A mi Pacho me cambian las rutinas por semana. Yo lo hago a Pacho. No siempre entreno igual, porque si no, tu cuerpo se acostumbra y... Claro. Y esto de ser campeona, ¿cuándo fue? Él fue el sábado. ¿El sábado? El sábado no fue. ¿Primera vez que te presentabas, Valen, o ya habías competido antes? No, competí el año pasado con 15, sí. Ajá. Nos fuimos al Cordobés, que también fue en Córdoba. Sí. También gané en mi categoría. Ah, y ahora esta competencia que la ganaste el sábado, ¿eran varias de las que se presentaban? Éramos varias, sí. Ah, ¿de todos lados o no? ¿De tu edad? ¿De Buenos Aires? O sea, ¿depende de edad, de altura, cómo es? No, yo era la más chiquita, sí. Mi categoría va desde mi edad hasta los 24, 25 años. Ah, bien. ¿Y vos competiste en, cómo se dice, categoría? O sea, en... En mi categoría, claro. ¿Qué es? Wellness. Wellness. Wellness Junior, sí. Que está primero el bikini, que es la formita así como un cuerpo estilizado. Claro, la bikini vendría a ser un cuerpo mucho más delgado, más femenino. Wellness, ¿qué es? Wellness vendría a ser una categoría que sacamos de las brasileras, porque las brasileras ya son gamboras. Sí, sí, que son bastante... Ellas no podían competir en lo que es bikini. Claro. Así que crearon esa categoría que vendría a ser entre una wellness, una bikini y una Yabodi, que son esas mujeres que son grandotas. Ah, grandotas. Vendría a ser el intermedio entre esas dos. Ah, ajá. Increíble. Y en tu categoría, ¿cuántas eran las que competían? Éramos cinco. 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 De diferentes lugares. Sí, había de Salta, de Mendoza. Ajá. Buenos Aires, de todos lados. ¿Y qué te pasó cuando dijeron Catamarca? Ay, no, no te puedo explicar. Yo quedé así, mi mamá se miraba con otras chicas. No podía creer. Qué bárbaro. Si tu mamá también fue campeona o no? Mi mamá compitió, sí. Sí. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿son del torneo? Exactamente. ¡Fantástico! Una emoción impresionante, sí. Es hermoso tu cuerpo. ¿Cuánto... ¿Sabés el porcentaje de grasa y todo eso que tenés que perder? ¿O eso es a la vista nomás? No. ¿O no te califican por tu composición corporal, digamos? En mi categoría, no, por ejemplo. No es necesario eso. Mirá. Me muero, me muero, me muero. Qué linda esa imagen. Ahí ya sabías que eras la campeona. Ay, ya, sí. Mirá que las piernas, por el amor de Dios. ¡Uh! Qué divino. ¿Cómo se puede tener eso? Yo también quiero. Si queremos, tenemos que mucho. No podés vos darles una manito ahí. Tengo que levantar un verno. Por supuesto. Tres series de verno por día, más o menos. Mirá, mirá lo que es ese cuerpo. Hermosa, hermosa. Por favor. Hermosa. Qué linda, ¿eh? Y que, bueno, aparte de estos certámenes, torneos, ¿qué se gana? La medalla y qué más, trofeos. Ganás trofeos, certificados y muchas oportunidades en todos lados. Mirá, la que salió segunda también, cuerpazo. Sí, muy. Y lo más lindo es que son muy buenas las... ¿Por qué habrá sido, no? Ajá. O sea, que te eligieron a vos. ¿Pudiste conversar con los jurados? Vení, nos paremos. Nos paremos acá, sí. Para que te vea la gente, claro. Valentina Ramay. Vení por aquí. A mí me da vergüenza pararme a la par de Valentina, la verdad. Claro, escuchame. Che, la segunda estaba también muy bien. Vení, ponente por acá. Sí. Estaba muy bien la segunda también como para... ¿Y qué evalúan en ese caso? O sea, ¿qué habrá sido? ¿Qué decís vos? Y lo que más te evalúan es la cintura. Mirá. Porque hay muchas chicas que se ponen cuadradas al hacer esto porque piensan que tienen que estar grandes. Claro. No, vos siempre tenés que mantener esa feminidad. Ajá. ¿Y de cintura cuánto...? Sacate un poquito la campera. ¿De cintura cuánto tenés? Es así, chicos. Es así. No, no. Esto es tremendo, les digo, ¿eh? Yo también te quiero tocar, perdón. Ay, por Dios. Yo voy a tomar la tremenda. Gloria toca a los varones. Yo ya he tocado... Mirá, mirá lo que es. Ponete así. Ay. Chicos, déjenme de joder. ¿Cuánto de cintura? Miren eso. Y debo tener unos 60, 58, 60. No, 58 es eso. Para mí mínimas. Ay, por Dios. ¿Qué viví? Ay, no. Yo con esto, ¿sabés qué? Si no tuviera Lucía, los agarrás a todos y los... ¿Sabés qué? Yo con esto... Vení, jodeme, viejo. ¿Sabés cómo me te voy a agarrar? Hermosa. Ay, por Dios. No, es fantástico. Y las piernas tocas. Una dureza. Las piernas son de... Sí. Pero mirá la mamá que tiene. No. Claro. ¿Cuántos años tenés vos, mamá? 37. Parece de 20. Parece 20 post. Sí, hermosa. Hermosa la mamá. Me encanta. Amo tu cuerpo. ¿Y cómo te manejás? ¿Sos muy chica por ahí, viste? Todavía es como que hasta tu cuerpo mismo va cambiando un poco. ¿Cómo te sentís con eso? Y yo la verdad es que me siento muy bien. Hago lo que me gusta y lo hago por mí, para mí. Así que... ¿Y en el colegio qué te dicen? Y en el colegio costa un poquito al principio. Sí. ¿Y cómo hacen los muchachos, los novios? Claro, te imaginas. Claro, es como que no, no, no me voy a arrimar porque mirá esta me da un sol. Sí, vos sabés que me parece que me tuvieran miedo. ¿Tenés novio? No, no, bueno. Y digo, porque claro, uno dice, no, no me voy a arrimar yo porque capaz que esta me da un sopapo o me pega un... sí, con esas piernas que tiene, mirá. Escuchame, hermosa, muy hermosa. Mirá, mirá esa imagen. Es perfecta, te digo, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecta. Pero tiene su sacrificio. Tiene muchísimo sacrificio, muchísimo. Porque por ahí uno piensa que, bueno, así es natural, ¿no? Siempre lo primordial dicen no solo entrenar, la comida. La comida es lo principal para esto. Sí, ¿qué más nos cuesta todo? Claro, y seguro. Yo quiero, perdón, eh, perdón mamá, pero quiero que vean también esa cola que tiene, tremenda, perdón, eh. Espacio, viejo. Mirá, mirá lo que es así de... Y tremendo es. Aparte la dureza, eh, divina. ¿Tiene que hagamos una comparativa? Es hermosa toda, eh, es hermosa. No, no, no. Así, alguna pose, así nos vamos a las... Ah, las que tenés que ganar. ¿Cómo es? Bueno, sacamos la cola. Saca cola. Ay, Dios, yo me... Ceñemos las piernas. Siempre la delicadeza de las manos. Ahí están las poses de cuidado. Yo meto la panza. Mirá la delicadeza de las manos. Mirá. Claro. Todo esto, ¿y quién te lo enseña? ¿Esto Pacho también te lo enseña? Ah, sí, Pacho me da las clases de... De postura. Mirá te vas, Pacho, eh. Te quiero ver así haciendo esa pose delicada. Sí. Mirá. Qué muy bonito. Claro. Y tú tenés que ver videos y todo para ir copiando un poco. Ay, claro, para ir viendo qué tal. Claro. Aparte que cada competencia te sirve para aprender muchísimo. Me encantó, me encantó. Vamos a hacer algo, eh. Te vamos a brindar un fuerte aplauso. Sí. Y nosotros con ella, con nuestra campeona... Me encantó. Nos vamos. Hasta mañana, eh. Gracias. Mañana aquí a las nueve de la mañana. Hermosa, eh. Gracias, campeona. Nos vemos charlando. Gracias.